Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a otro capítulo, el segundo capítulo de la campaña del Hoy 4 con España que aspiramos a jugar con la CNT, que de todos modos estoy pensando que quizá la salida de la expansión del Cruiser Kings 2 va a obstaculizar un poco estas series, pero bueno, en cierto modo es normal y tampoco quiero petar mucho el canal de muchos vídeos en un mismo día así que en teoría esto lo deberíais estar viendo un domingo, no, quizá sea ya lo dejé para el lunes, en cualquier caso ya lo estaréis viendo así que vamos a seguir, ya digo, nuestra esperanza era un poco que... estaría en la guerra civil, ahora estará Javier, sería lo suyo, o prohibirlos, vamos a prohibirlos la selección italiana se une al bloque Javier, bueno, y Portugal también, esto ya no salió en el capítulo anterior pero por alguna razón vuelve a salir, igual al recargar el Hoy 4 se han reiniciado algunos atributos pero bueno, ya digo, insistir un poco en esta idea de alcanzar la guerra civil que es un poco lo que me sugeristeis en el capítulo anterior, que ya faltaba poco de hecho me lo dijeron varias personas y un poco pues esta es la idea de continuar con esta serie ya digo, no hay mucho que comentar de vídeos anteriores ni nada, porque tampoco se presta a ello esta serie de momento pero bueno, estoy viendo que ha sido bastante bien recibida y bueno, tengo ganas de continuarla yo también y no sé, tío, una de las cosas que me rayan, que la gente me agrega en Steam, pero me dejan ahí, ¿sabéis? es como, no sé, no me hablan nunca, no sé muy en qué quieren y estoy pensando también en iniciar una campaña al Victoria 2 pero no sé hasta qué punto puede funcionar bien con un mod, eso está claro pero bueno, habrá que ir poco a poco, hay que dedicarle un tiempo me gustaría jugar con Japón, pero habrá que ver hasta qué punto es posible porque es un país que siempre quiero subir al canal con el Victoria 2 y podría hacer un poco la campaña de función de un Rolactu Victoria 3 que, como ya digo, sería en mayo, que no queda tanto tiempo entonces yo creo que podría jugar un buen papel ya digo, esperando y podemos ir comentando un poco de qué podría ir este Victoria 3 como ya hicimos un directo no, perdón, falta hacer el directo, que sería la segunda entrega y bueno, han asesinado a uno de nuestros comandantes en un bombardeo no me hace mucha gracia, pero bueno vamos a entrar ya en febrero así que, nada y un poco insistir en esa idea de de ir haciendo series cortas al Joy 4 porque es un juego que la verdad no me apetece estar haciendo campañas súper largas y más que creo que llega un punto en el que todas son bastante parecidas y esto lo comentábamos un poco en el directo de Arce que Heroes of Iron 4 es un juego que al cubrir una época concreta con los mods la cosa cambia, ¿no? pero al cubrir una época concreta y muere el rey ah, no, ha muerto el que reclama el trono por parte de los carlistas vale, y tiene un sucesor que digo, que como cubre una época concreta y es un gameplay muy concreto en ese sentido vale, ha sufrido un accidente nuestro rey pues estamos un poco esperando a... o sea, lo que quiero decir es que es un juego que no se presta a... 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 Corea en guerra con el imperio japonés vale Chris en el Danubi, este ya lo vimos en la serie anterior Alfonso está en un coma vale, esto es importante tenemos que realizar unas elecciones con partidos seleccionados o el rey está muerto hacer nada no hacer nada creo que lo suyo es no hacer nada, ¿no? quiere decir, es que si hacemos elecciones pues puede ganar un partido y que no haya guerra civil y no es lo que queremos, ¿no? pero es que claro si decimos que el rey no está muerto la idea es que perdure la monarquía y tampoco quiero eso vamos a hacer elecciones, venga a ver qué pasa es que si no creo que sea un poco la idea de... que perdure el reino de España y no creo que sea esto lo que buscamos pues están aquí en guerra por el imperio asoís ostras Hungría se ha anexionado ah no se ha anexionado el imperio austriaco, tú esto no pasó en la anterior en la anterior serie, desde luego a ver, se rompe la sociedad eventos bellísimos por todas partes qué raro que haya caído tan rápido eh... o sea, me dijisteis que en sí los eventos de paz blanca las paces blancas eran por evento entonces no debería quejarme tanto por eso pero me sigue pareciendo muy raro que no hayan que no hayan plantado combate, ¿no? no sé igual soy yo que estoy un poco loco así sí que hay foco nacional vale vamos a... por petróleo que eso lo estamos comprando Venezuela socialista no podemos comprar petróleo siquiera me encanta eh... voy a cerrar la pestaña de amigos de Steam que es algo que no me gusta tener abierto y estar viendo continuamente a gente conectarse ahí está y aquí están las comunas unidas de Brasil aquí también han ganado una especie de... revueltas aquí están los mismos en Argentina extender el... la prohibición del APRA bueno Panamá... Centroamérica creo que le habían metido algo política económica sí economía sindicalista están muy metidos con los sindicalistas en este mod está bastante bien este... foco de Centroamérica está currado y es bastante más extenso liberación de Centroamérica Canadá está distraído tomar verice y unirse al internacional asesinar a José al presidente Aro Semena y tomar el canal como en la serie del... de Eurogones en el XIV que estamos a punto de empezar el canal de... de Suez tengo ganas ¿a qué tal va la guerra civil? están pegando entre ellos Nueva Inglaterra y esto son parte de... de la intente ¿no? estos son socialistas en teoría pero estos son conservadores o sea la facción es de socialistas ¿no? ah no son liberales la intente ¿eh tú? son liberales ¿tú? menos la Confederación Australiana pero estos son conservadores flip quiero jugar con la Francia imperial tío me hace mucha ilusión ¿cómo construyes un imperio francés? o un imperio en sí siendo una república es algo interesante es como no sé el líder de la república se proclama emperador o algo así que vale lo hemos visto en la historia con Napoleón por ejemplo pero en el siglo XIX como que era más raro hacerlo y más aquí la idea de que perdure el imperio bueno es república ¿no? pero podría haber perdurado el imperio están con las tropas de marina infección de radio vamos a ver vamos a por esto y aquí no vamos a poder ¿no? quizá no deberíamos haber hecho elecciones no hay cualquier elección por evento pero ni siquiera ha habido por eso es que tengo la sensación de que estamos haciendo algo mal de que he tomado alguna decisión mala en los eventos y eso la verdad que me preocupa un poco porque nos podemos estar aquí pasando tiempo continuamente sin obtener ningún tipo de resultado aquí sigue el papa mandando sí Pío XII amistarse con Austria ¿por qué no se le ha cancelado el evento una vez un día se ha anexionado a Austria? ah no mira aquí existe Austria ¿por qué? what me ha quedado muy recluido pero que a lo que ha tomado aquí Hungría ¿no? están en guerra todavía los húngaros y los bohemios en guerra ah fíjate que Austria es un un títere de Hungría curioso les ha les ha debido salir por evento o algo pero la verdad que lo empieza a ver complicado para los austríacos y Hungría paz blanca con Rumanía aunque se han quedado un territorio aquí o sea que paz blanca paz blanca no ha sido pero bueno vale han terminado con Japón con los Joseones perdón vamos a por yo que sé es que al final estamos sacando un montón de árboles estamos me da sensación de que estamos perdiendo tiempo de verdad Joseón era todo esto ¿no? no lo estoy viendo ahora lo que era el imperio de Joseón aquí era Corea vale vale pues Japón ha tomado Corea y Filipinas que no ha triunfado la rebelión por cierto la revolución creo que era de ahí corte anarquista también aunque aquí se han quedado como sindicalistas igualmente bombardeo en fin ya os pido disculpas pero quizá lo suyo se empezará una serie con otro país o o jugar con otro país hasta que estalla aquí la guerra civil y jugar con un bando se me ocurre se revelan los carlistas vale 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 espérate un desastre los carlistas se han revelado en el norte de España y la organización política está tomando las autoridades del Estado el creo rural moviliza a las masas y el pretendiente se levantó en Burgos para proclamar el comienzo de una segunda reconquista para reclamar a España por una verdadera dinastía católica pues nos enfrentamos a ellos o larga vida a Javier primero que jugaríamos con esta gente así que vamos a enfrentarnos a ellos la CNT los anarcosindicalistas de la CNT son unas grandes amenazas para el gobierno de su majestad ayer Joaquín Maur Julio un líder del movimiento dio un discurso titulado mis héroes en el cual decía que la CNT intentaba organizar a todos los trabajadores un esfuerzo de salvar la economía del país esto es el mismo momento de siempre pues nos permitimos pasar a ver a ver a ver estamos jugando con la monarquía pero pausate bueno está acá en la guerra pero porque ya vamos a los monárquicos porque no puedo jugar con la CNT esto es un bug bueno vamos a traer a las tropas a tierra imagino me encanta que hablen en español tío es que me parece un detallazo y esto nada barcos vale tenemos que establecer un frente que ahora veremos a ver como lo ponemos ahí vale que era este ¿no? sin comandante vamos a poner al general Sanjurjo y yo que sé a ver como lo hacemos vamos a intentar colocarlos aquí pero no sé si podrán porque es que salga algo de la CNT es que esto no tiene sentido vale avión esto esto no ha cambiado encima porque ha sido ese evento otra vez de la CNT no lo entiendo vale estos están aquí vamos a ver si se posicionan y aquí se alza la CNT vale hubo sin precedentes después de una bueno después de una semana de agitación en Cataluña y Andalucía estas regiones están dominadas por la anarquía el poder del estado se ha caído y comienzan guarniciones de civiles han sido masacradas se han colectivizado las plantaciones privadas y las factorías por los trabajadores armados y el clérigo ha sido expulsado luchamos contra esta revolución o viva la revolución viva la revolución vale esto es malo pausa 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 vale hola mis soldados hola además decía que teníamos Andalucía que teníamos Andalucía y no tenemos Andalucía pero estamos como en paz o como a ver espera te vamos a bajar la velocidad y vamos a poner cositas por aquí se nos ha quedado lo que tenemos investigado creo que no o si creo que si vamos a por algo de doctrina vamos a por esta y que hago la artillería quizá vamos a por la policía militar y aquí tenemos dos fábricas guay y un puerto muy guay también que vamos a construir fábricas militares no aquí dice en Cataluña mejor y a ver que pasa porque sin tropas desde luego tenemos un problema bastante grande hola apoyo mexicano apoya nuestra causa de la guerra civil Brasil también vale aquí tenemos cuatro unidades algo es algo brigada mexicana desde aquí mandaros las gracias a México vale recursos insuficientes podemos comprar parece que sí ¿no? vamos a darle no a ver que nos falta solo necesitamos uno de esto no entiendo bueno da igual vamos a crear un ejército aquí las brigadas mexicanas que grandes y no sé qué hacer aquí lo colocamos en el frente de los carlistas la tercera internacional todo es muy inestable a ver apoyo británico vale espera francia mandamos una delegación venga vamos a mandar una delegación la doctrina red los sindicatos convenios de américa han proclamado una política que quiere extinguir el capitalismo en toda américa esta política es una obvia amenaza a honduras vale bailemos más tropas perfecto grandes todos los que están viniendo a ayudar vamos a cancelar esto un momento ¿por qué? no quiero esto espérate ¿por qué? a ver fuera fuera estoy haciendo algo mal obviamente aquí hay algún tipo de bug o algo bueno ¿en cuál es el caso? a ver cómo vamos a colocar en los ejércitos algo así supongo que entraremos en guerra con ellos o algo es que me gustaría poder invadir a esta gente directamente ¿no? no hay tensión mundial como que es muy random todo esto tío foco nacional vale pues yo que sé es que no estamos en guerra como no hemos tenido guerra no nos deja hacer nada de momento a ver espérate ¿se ha pensado esto para que juguemos con esta gente de verdad? a las barricadas y aquí creamos la guerra vale vale entramos en guerra vale vale ahora ya tenemos más tropas vale vale esto es otro rollo vale 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 bien vamos a trazar un único frente ¿no? es la cosa ah vale vale ya entiendo lo que pasaba yo creo que es que no teníamos tropas suficientes vale y tenemos tropas en Madrid y en Burgos perfecto o sea aquí la idea yo creo que sería un poco consolidar este frente y aquí podéis avanzar a tomar Burgos vale esto ya ha empezado nos han dado una fábrica más y ahora tenemos que reconquistar toda España me parece bien estos se mueven vale perfecto la guerra civil española tras la derrota de Napoleón España ha estado llena de violencia disención y alboroto pero parece que estas tensiones han alcanzado un punto de ruptura parece que el reino de España ha explotado en tres lados de una guerra civil entre varias facciones los lealistas del gobierno de Madrid los apoyadores del pretendiente Javier finalmente el partido anarco sindicalista conocido como la CNT FAY parece que hay numerosos reportes de voluntarios y equipamiento siendo enviados a España desde todo el mundo para ayudarlos en apoyo de una facción o de otra vale pues ahora si comienza la guerra civil española vamos allá se ha posicionado a todas las tropas deberíamos darles el número al menos y lo suyo sería avanzar rápidamente hacia Madrid hay que liberar estas tropas no quiero perderlas vamos a ver si podemos liberarlo porque es que si no va a ser un rollazo sobre todo tomar las zonas de montaña rápidamente si es posible vale vamos a tomar burgos en principio aquí podríamos hacer una bolsa interesante no no vamos a poder vale no quiero liarla espera yo creo que uno se queda aquí por lo menos no sé qué es esto y aquí no me están cubriendo esta región del sur tampoco creo que tengamos un gran ejército ya os lo adelanto aquí tenemos más tropas que no están haciendo nada sigan rápidamente en el momento hemos empezado ganando terreno lo que pasa que aquí quizás es demasiado arriesgado van a recuperar burgos ahora más factorías vamos a colocarlas aquí de momento qué pasa tratado de sevilla con el reino de españa what no hartos los estados qué absurdo por qué pasa esto veis esto es lo que pasa en las paces todo el rato en el mod no lo entiendo por qué pasa esto pero me da bastante rabia obviamente lo vamos a conquistar todo qué absurdo es esto tío bueno vamos a hacer uno de apoyo bueno os podéis establecer en torno a eso bien y si no pues no pasa nada eh ya hemos liberado a las de madrid así con la tontería vamos a atacar aquí y defender burgos estaría muy bien así que quedaros ahí y aquí qué pasa que nos faltan recursos tal esto es de petróleo y aquí no solo nos faltaba petróleo vale vale los pasamos todos ahora hay que construir aviones eso es otro uy ya es que los ataques bueno también esto es zona de montaña en concreto pero si al menos conseguimos estabilizar el frente de algún modo y podamos pasar a otra cosa no estamos entrenando divisiones ¿verdad? vamos a hacer 5 en madrid venga a ver si cuela esa mira que se van posicionando rápidamente por favor que lo que no quiero es perder terreno eso lo tengo claro tengo general pero es Salas José ¿y este hombre qué está haciendo? no tiene ningún rasgo y este tiene más anchura de combate vamos a poner este vale a ver si dominamos el cielo yo subiría del 100% en serio eso nos permitiría en un momento dado incluso hacer desembarcos habrá que llevar la revolución sindicalista a Italia por ejemplo si os parece bueno no estos creo que eran socialistas ya o algo de esto bueno ya iremos viendo con tal de no meter nos hemos metido en la facción ¿verdad? seguimos siendo partidos políticos aquí me encanta eso nos hemos metido en la facción creo que sí a ver no todos modos los socialistas de Italia son estos así que yo creo que podríamos invadirles por mal o algo Portugal también a lo que lo pienso no sé un montón de cosas que conquistar en el plan así grandes las cosas es este así que en marcha locos vale es que esto no sé qué es ah como algo de unos atletas ¿no? no sé algo histórico parece vamos a intentar hacer una bolsa aquí ¿ok? hay que tener los entretenidos mientras nos movemos hasta allí y así les vamos quitando tropas ¿sabéis? perdón a ver espérate yo estoy emperinizador al menos por los aviones tú quédate aquí loco tú puedes apoyar aquí se le tiran a Valladolid ¿vale? vale esto lo tenemos tú apoya ahí un poco y tú apoya ahí también vale Burgos ha caído no seguimos teniendo Burgos lo que pasa que no muy claro ah no Burgos Burgos está asegurado creo a ver bueno no asegurado pero sí que está como más tranquilo y aquí si metemos a este soldado esto lo deberíamos aplastar ¿cuándo llegas? un día maldita sea no va a llegar a tiempo uff y está oh ellos se me van a meter aquí los muy maldados vale puedo hacer una cosa mente aquí si podemos acabar con esta batalla antes en dos horas vale 68 pero aún así no parece que esté muy clara ah que cabrón oh mira si este yen aquí podemos hacer que refuerce un poco tampoco estamos atravesando un río ni nada uy no me ah vale pensaba que estaba descubierto Burgos digo no me fastidies ah no no nos podemos detener esos de moverse ahí vale sobre todo nos centramos en esta bolsa vale parece que habíamos hecho trampas en algo y aquí está dos bueno ah que cabrón cuando se va vamos a intentar ir insistiendo aquí en general no pintan muy bien las batallas ¿no? aquí a 98 en serio ¿por qué no ganamos aquí? no tenemos ningún penalizador nosotros bueno por terreno pero vamos tampoco tenemos tropas de montaña eso es cierto vale aquí van a reforzar aquí estamos al 93 que no está mal aquí han ganado al final sí sí que han ganado bueno ya que vayan avanzando poco a poco está bien vale y vamos a ir dejando por aquí chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chau 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 Gracias.